La lluvia acaba de salir, recuerdo de ti El clima por acá sigue igual, ¿dónde estás? Debería dejar de pensar, pero pienso que no es tan mal Mencionarte en las viejas cajes de la ciudad ¿Dónde solías brillar? ¿Dónde solías brillar? Recuerdo las tardes de café, las noches de té Tu mirada al caer, al tren, el atardecer Tu cama, repleta de libros y de aurora Tus paredes llenas de cartomanes y fotos en mi vaso ¿Dónde solías brillar? ¿Dónde solías brillar? ¿Dónde solías brillar? ¿Dónde solías brillar? Todo el final Tiene que acabar ¡Gracias por ver!